En el marco de FECI 2020, Explora Región Metropolitana Sur Oriente, junto a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, te invitan a conocer los aportes de la radiación en el área de la salud. Partamos con un dato. En 2019, más de 3.000 pacientes recibieron atención gracias a insumos desarrollados en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, puntualmente en el reactor de investigación. En ese lugar, se producen elementos radiactivos de gran utilidad para la medicina nuclear, como lo son el Tecnesio 99, radiosótopo utilizado para realizar diversos tipos de diagnósticos, y el Yodo 131, usado para tratar enfermedades de la glándula tiroides. Para que estos elementos radiactivos lleguen a destino, se desarrolla un proceso que se desprende de una compleja tecnología de radiaciones, realizado en los Centros de Estudios Nucleares La Reina y Loaguirre, para luego ser despachados a clínicas y hospitales del país en el área en beneficio de los cientos de pacientes que día a día esperan por un tratamiento o un diagnóstico. Así también, la Comisión Chilena de Energía Nuclear cuenta desde el año 2003 con un ciclotrón, que es una máquina que cumple la función de entregar cierta cantidad de energía a una partícula para acelerarla. Cuando esa partícula choca con un blanco, se produce una reacción nuclear que genera elementos que permanecen radiactivos por cierta cantidad de horas. Es el caso del Fluor 18, que es un radiofármaco con el que se evalúan y controlan diversos tipos de cáncer y tumores cancerígenos mediante diagnóstico PET, cuyas principales aplicaciones son la detección de ocurrencia de cáncer colorectal, el estudio de extensión de ciertos tipos de cáncer de piel y de pulmón, y recurrencia de cáncer de mama, tumores de cabeza y cuello. Si quieres conocer más sobre este y otros desarrollos en ciencia y tecnología nuclear, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.cten.cl Si quieres seguir explorando la ciencia, visita el sitio www.fiestadelaciencia.cl y descubre diversos recursos de divulgación científica y actividades sobre este y muchos otros temas.